La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo suficientes votos de los delegados demócratas para ganar la candidatura de su partido a la presidencia. De acuerdo con el anuncio pronunciado hoy por el presidente de la Comisión Nacional Demócrata, James Harrison, los delegados comenzaron la víspera a emitir votos virtuales para su nominación. El proceso continuará hasta el lunes por la noche. Recordemos que Harris tardó menos de 36 horas en conseguir el apoyo no oficial para ser la candidata de la mencionada organización política y su campaña anunció que había recaudado nada menos que 310 millones de dólares en julio. Se convertirá en la primera mujer afrodescendiente con raíces asiáticas en encabezar la candidatura de un gran partido en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno continúa en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. En su habitual conferencia de prensa, AMLO reafirmó que en la recta final de su mandato seguía comprometido con la búsqueda de los jóvenes. El mandatario mexicano volvió a rechazar la teoría de que el ejército como institución fuera responsable de las desapariciones y alegó que no existen evidencias para asegurarlo. Sin embargo, recordó que militares presuntamente vinculados con el caso están bajo proceso judicial, además de autoridades locales que obraron en complicidad con una banda de delincuentes conocida como Guerreros Unidos.